No se escapa a nadie que después de una primera semana en la que se ha hecho más que evidente como era de esperar la comunicación del tráfico en la zona, porque todo el mundo está acostumbrado y somos de costumbres concretas y muchas veces te das cuenta que por ahí no puede pasar cuando llegas con el cuento hasta allí, pero además se ha producido el jadeológico producto de esa señalización está el añadido de que hay una zona donde confluyen muchos conductores foráneos, especialmente turistas, que llegan a la zona guiados por sus navegadores y por sus GPS y que les hacen dar la vuelta hasta El Salvador, hasta Santa Eulalia, sin que muchas veces sea fácil encontrar la salida. Yo, en la medida de lo posible, salvo residentes y usuarios que tengan que pasar por la zona, yo sí que pediría que los conductores, en la medida que fuera posible, evitaran el paso por el entorno de Blanca de Silos para lo que estamos estudiando incluso el hacer refuerzos en la señalización en este sentido. La valoración, pues lo he dicho y lo seguiré diciendo, pido disculpas a la ciudadanía porque estas incomodidades se producen, pero que son las incomodidades propias de una obra, una obra que todo el mundo reconoce que era necesaria, independientemente de cómo se haga después el uso de esa vía, si es peatonal, si no lo es, pero la obra es necesaria. Es decir, levantar los servicios y hacer los servicios parece que todo el mundo está por de acuerdo, por tanto son las incomodidades propias de una obra como la de robación de los servicios en la vía pública. ¿Y comerciantes de la calle San Francisco? Sí, 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 lo sé. ¿Comerciantes de la calle San Francisco y de José Zorrilla dicen que las zonas están muertas, que con el poste de tráfico lo están notando ya en una semana? Seguramente, seguramente, y claro, si ahora no se puede llegar como se llegaba con la facilidad que se llegaba antes, pues seguramente hay incomodidades, ya he pedido perdón, ya he pedido disculpas, pero siempre pongo el mismo ejemplo y no me voy a repetir, pero también durante un tiempo importante, la avenida de la Ruta, Antigua, en Andrade Real, también estuvo cortada el tráfico y los peatones solamente podían pasar por la zona protegida. Pues igual que ahora, ahora los peatones pueden pasar por entre las vallas que hay establecidas ahí en ese espacio, pero no creo que sea muy diferente a las situaciones de cualquier obra que se acomete en una ciudad en la que hay que hacer una actuación en una calle y que hay que cortarla. Pues sí, es verdad, pero seguramente si preguntamos a los comerciantes que hay en la zona de la avenida de Acueducto, pues ellos podrán dar un poco la idea del resultado que tiene esa actuación. Gracias.